¡Oh, Dios, Dios! Liturgia de las Horas Vísperas Jueves de la Tercera Semana de Adviento Tercera Semana del Salterio Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Higno Escucha, casa de David. La Virgen pura se halla encinta. Dios la acaricia y la fecunda, y la hace madre de la vida. La Virgen grávida nos lleva, en el secreto de su dicha. La Virgen fiel nos abre ruta, por su obediencia de discípula. Espera en calma la agraciada. Con ella el mundo se arrodilla. Levanta el pobre la mirada. Con ella pide la venida. Nacido en tiempos sin aurora, el Hijo espera con María. ¡Oh, Dios de amor, nuestra esperanza! Cambia tu espera en parucía. A ti, Jesús, Hijo esperado, aparecido en nuestros días, con santo júbilo cantamos. Ven en tu reino. Ven deprisa. Amén. Salmo 131, primera parte. Antífona. Que tus fieles, Señor, te aclamen al entrar en tu morada. Señor, tenle en cuenta a David todos sus afanes, como juró al Señor, e hizo voto al fuerte de Jacob. No entraré bajo el techo de mi casa, no subiré al lecho de mi descanso, no daré sueño a mis ojos, ni reposo a mis párpados, hasta que encuentre un lugar para el Señor, una morada para el fuerte de Jacob. Oímos que estaba en Éfrata. Lo encontramos en el soto de Jaar. Entremos en su morada. Postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor. Ven a tu mansión. Ven con el arca de tu poder. Que tus sacerdotes se vistan de gala. Que tus fieles te aclamen. Por amor a tu siervo David, no niegues audiencia a tu ungido. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tus fieles, Señor, te aclamen al entrar en tu morada. Salmo 131, segunda parte. Antífona. El Señor ha elegido a Sion. Ha deseado vivir en ella. El Señor ha jurado a David una promesa que no retractará. A uno de tu linaje pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardan mi alianza y los mandatos que les enseño, también sus hijos por siempre se sentarán sobre tu trono. Porque el Señor ha elegido a Sion. Ha deseado vivir en ella. Esta es mi mansión por siempre. Aquí viviré porque la deseo. Bendeciré sus provisiones. A sus pobres los saciaré de pan. Vestiré a sus sacerdotes de gala. Y sus fieles aclamarán con vítores. Haré germinar el vigor de David. Enciendo una lámpara para mi ungido. A sus enemigos los vestiré de ignominia. Sobre él brillará mi diadema. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor ha elegido a Sion. Ha deseado vivir en ella. Cántico de Apocalipsis 11 Antífona El Señor le dio el poder, el honor y el reino. Y todos los pueblos lo servirán. Gracias te damos, Señor Dios omnipotente. El que eres y el que eras. Porque has asumido el gran poder y comenzaste a reinar. Se encolerizaron las naciones. Llegó tu cólera. Y el tiempo de que sean juzgados los muertos. Y de dar el galardón a tus siervos los profetas. Y a los santos y a los que temen tu nombre. Y a los pequeños y a los grandes. Y de arruinar a los que arruinaron la tierra. Ahora se estableció la salud y el poderío. Y el reinado de nuestro Dios. Y la potestad de su Cristo. Porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos. El que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos lo vencieron en virtud de la sangre del Cordero. Y por la palabra del testimonio que dieron. Y no amaron tanto su vida a que temieran la muerte. Por esto estén alegres cielos. Y los que moran en sus tiendas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor le dio el poder, el honor y el reino. Y todos los pueblos lo servirán. Lectura breve. Primera carta a los Corintios, capítulo 4. No juzguen antes de tiempo. Dejen que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en las tinieblas. Y pondrá al descubierto las intenciones del corazón. Entonces vendrá a cada uno su alabanza de parte de Dios. Responsorio breve. Ven a salvarnos, Señor Dios de los ejércitos. Ven a salvarnos, Señor Dios de los ejércitos. Que brille tu rostro y nos salve, Señor Dios de los ejércitos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ven a salvarnos, Señor Dios de los ejércitos. Cántico evangélico. Antífona. Oh, llave de David y cetro de la casa de Israel. Que abre si nadie puede cerrar. Cierra si nadie puede abrir. Ven y libra a los cautivos que viven en tinieblas y en sombras de muerte. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, llave de David, y cetro de la casa de Israel, que abre si nadie puede cerrar, cierra si nadie puede abrir. Ven y libra a los cautivos que viven en tinieblas y en sombras de muerte. Preces Oremos, hermanos, a Cristo nuestro Señor y Redentor, que vendrá con gloria al fin de los tiempos. Y digámosle, Ven, Señor Jesús. Señor Redentor nuestro, que al nacer en la carne me libraste del yugo de la ley, completa en nosotros los beneficios de tu amor. Ven, Señor Jesús. Tú, que tomaste de nuestra humanidad todo lo que no repugnaba a tu divinidad, danos de tu naturaleza los dones de los que la nuestra está sedienta. Ven, Señor Jesús. Con tu presencia da cumplimiento a nuestros deseos, y con la fuerza de tu amor inflama nuestros corazones. Ven, Señor Jesús. Danos la gracia de alegrarnos contigo en la gloria, pues ya en este mundo nuestra fe sincera te confiesa. Ven, Señor Jesús. Derrama, Señor, el rocío de tu amor sobre las almas de todos los difuntos. Ven, Señor Jesús. Llenos del Espíritu de Jesucristo, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios nuestro, cuyo verbo inefable fue recibido por la Virgen Inmaculada cuando aceptó tu designio, manifestado por el anuncio del ángel, e inundada por la luz del Espíritu Santo, fue convertida en mansión de la divinidad. Concédenos que también nosotros, a imitación suya, aceptemos siempre sincera y humildemente tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y les acompaña siempre. Amén. 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 Amén.